Bueno, están enfurecidos, lo fuimos a buscar. ¿Te parece? ¿Lo vemos? Por favor, a ver. Ocho nominaciones a los premios AC. Sí, no es poco. Y ustedes dos también. Tremendo, tremendo. Mejor actriz, mejor actor. ¿Cómo están? ¿Felices? Recontra feliz, la verdad es que es un honor que nos hayan nominado. Para mí es también un honor porque me nominaron con un montón de superactrices. Somos como ocho, nueve en la terna. ¿Fueron nominados a los premios AC? Yo te puedo decir lo que opino los premios en general. Creo que si vas, cuando estás nominado, te pones contento cuando ganás. No te podés molestar si no estás, ¿viste? O si perdés. ¿Creían que iba a haber más nominaciones? Yo lo que creo es que el espectáculo tiene un nivel impresionante. Los 140.000 espectadores que vinieron opinan que les encanta. Habla de una aceptación y un disfrute de la gente, que eso es lo que cuenta para nosotros. Salieron las nominaciones a los premios AC. Sí. Y a muchos les llamó la atención que Matilda tenía pocas. Sí, dos nada más. Escenografía y producción. Nos sorprendió. Te podría mentir y hacerme el banana y decir, no, no, lo importante es el premio del público. Que sí, obviamente. Pero sí, sí, porque hay mucho laburo y porque, no te digo ganarlo, pero estar nominado me parece que lo merecía. Revelación alguna de las Matildas, Laurita obviamente como actriz protagónica, Rada como actor protagónico. Me parece que se merecía más. Pregunté si alguno de los productores estaba enojado con los directivos de hábito, como Beto Cacela con Ventura, que está enojado. Pensé que no, no, nada que ver, nosotros no, no. Nos hubiera gustado tener más nominaciones, claramente. Para mí es un papelón. Igual no es ego también esto, no tiene que ver con tema de ego, porque ya facturaron millones. ¿Qué más querés también? ¿Qué mejor premio que la gente te vaya a dar? Los premios son reconocimientos. Por ejemplo, Piaf, Piaf, Elena Roger, pero Dios, no está nominada y no estuvo nominada tampoco en el 2009. A ver. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Claudis. Hola, Claudis. Hola, Claudis. Cortá, cortá. Hola, Ufay. Ay, Laura. Bienvenida. Hola, Mercedes. Bienvenida, Laura. O sea, no muchos premios, ya estuvo nominada. No, no estuvo nominada. Sí. Pero Elena la tiene que nominar siempre. Elena solamente la nominaron como actriz, te digo, porque lo busqué todo. Actriz musical, protagonista, pero no la obra. No Piaf en el 2009. Ella ganó en su momento. Y ganó. Es la mejor obra que está en cartel. Pero a ver, es espectacular. Elena no. Laura, yo quiero que haya premios y que se premie. No, no, el tema es que es una reposición. El Drácula fue nominada el año pasado. Sí, estoy de acuerdo con, pero tenía un nuevo elenco. O sea, hay detalles que tienen. No, si la Milone lo hizo, lo hizo desde que tiene 14 años. Lo viene haciendo el Drácula. Pero Guido, ¿se terminó? ¿No terminó? ¿Somo Guido? Estaba Guido, claro. Pero son premios. ¿Quién hace estos premios? Claro, eso lo voy a explicar. La Fon es la presidenta. Bueno, yo les voy a decir, yo me bajé hace muchos años de los hace. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Muchos años. No sabía. Bueno, porque consideré que ahora me parece que entró Gustavo Yadoz y otra gente que le tengo... Gustavo me gusta. Que les tengo respeto porque van al teatro, ven al teatro. No digo que Nora no vean, Nora la Fon. Presidenta Alicia Petit, la respeto. Hay otra gente que conozco. Yo me la crucé en el teatro. Sí. Nora va al teatro. Pero también hay algunos intereses como muchas cosas. Igual me parece que por ser los únicos premios del teatro... ¿No son honestos tampoco? Pero que se pagan. No diría que no son honestos. No son los únicos del teatro. Bueno, dijo algunos intereses. No, lo que pasa es que hay... Por ejemplo, estaba viendo actrices, hay ocho nombres. Es imposible, es imposible. Pero si te gustan todas, las tenés que poner o no. Pero no puede ser que... Pero no puede ser nunca por... Y es más democrático que te pongan cuatro y te dicen, bueno, que va fuera uno. Pero como jurado de premio. No puede ser. Pero Laura, perdón. A ver qué pensás vos. Como jurado de premio, que vos sos jurada, vas a elegir. No elegís ocho, cuatro, tres. Por eso digo, por votación, nada. Porque de verdad es para que vayan todos y los hace es un papelón. Porque ¿sabés qué hacen los actores? De verdad lo digo. Se van integrados. Lo está diciendo Guido Zafora. A mí no me van a mezclar. No, lo digo yo porque he visto y he ido a los hace. Se van, no respetan, se quedan cuatro o cinco. Hablan todo el mundo. No le dan bola a Gabriela Reitsch, que es la conductor histórica. Histórica. Gabriela es impecable, la quiero a Gabriela. Pero de verdad, estos premios hay que ayornarlos. Bueno, de hecho hablé con Gustavo Ollados, porque cuando salen las nominaciones, vos qué querés saber, cuando se entregan. Claro. Todos los actores me empezaron a llamar a mí. Le digo la verdad, no voy a dar nombres. Y le digo, chico, voy a llamar. Lo llaman varios. Llamo a Gustavo Ollados y me dice, no tenemos fecha y no tenemos lugar. Depende de la televisión pública. Bueno, acúrense porque también hay elecciones. O sea, hay una realidad que no podés largar nominaciones. Sin tener, claro. No, claro. ¿Por qué lo hicieron? Porque lo organice aventuras. Para que después, para conseguir... Pilar, para hacer ruido y capaz que ya... Sí, pero también, pero si no van, si lo que vos decís... Pero no le falta también... Le falta estelaridad, Flor. Y son buenísimos los premios. Son buenísimos. Hay que reconocer que son los únicos premios. El único momento de estelaridad que yo recuerdo es cuando ganó Susana Jiménez y Paola Krum. Susana ganó por el Piel de Judas y Paola ganó por la chica de al lado. Hubo empate como los marcos izquierdos. Y de verdad, fue el único momento estelar porque fueron gracias a Susana y Paola. ¿Y en qué año fue eso? Fue 2014. Pero eso no es estelaridad del premio, es estelaridad de Susana. Bueno, a eso voy. Porque el premio está deslucido. Porque de verdad falta... ¿Y qué podemos hacer? Se tiene que dejar de joder con estos premios. Si no es un negocio y no vende, déjese de joder que lo que... Es importante que haya un premio del teatro. Pero como el premio Hugo. No, pero es como... Claro. Como la unidad que va. Esto es como el Tony vendría a ser... Ahora volvió María Guerrero. No, el Hugo es el Tony. El Hugo es el Tony y es como un mezcla. Él hace y el Hugo son el Tony. Muchos premios que no le importan a nadie, chico. No digas. ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no vamos? El problema pasa por el periodismo. Sí, desimporta, papá. A ver, ¿qué problema pasa por quién? Se te van a tirar los colegas encima. No, pasa por el periodismo, digo, porque lo entregan periodistas. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos que son gente más grande, gente que ya está... No, y también el criterio que por ahí tienen, claro.